La mayoría de los asuntos de homicidios en Morelos, la mayoría, no quiero decir que todos, tienen este tema de relincuencia organizada y ajuste de cuentas. ¿Y en las zonas? Sí, sí, sí. Estos últimos es el aquel Tenango. Lo tenemos que corroborar, sería prematuro ahorita adelantarlo, pero todo apunta a que sí. Digo, es una... es información preliminar.